Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro live, esta vez estoy con Anivia, estoy en rankers de nuevo, vamos a ver que tal la partida, vamos a comprar rápidamente e ir a defender, en principio no se si ir a defender el rojo, osea el azul, perdón, pero está atroz que en principio debería ir, así que... ¿Qué haces? ¿Qué haces de atrox? Decir que atrox y bain no han dicho línea para nada, así que no lo sé, saludamos tres, es decir, Lissin, Nami y yo saludamos, ellos no dicen nada, nosotros decimos más o menos la línea que preferimos, ellos vuelven a no decir nada, y piquean porque sí, sin ningún tipo de comunicación. Pues vale, me parece adecuado, bien hecho, pero bueno. El caso es que en top tenemos a atrox, en principio creo que va a top, debería ir a top. Contra Riven, que tiene barrios, por cierto. En jungla tenemos a Lissin, ellos tienen a Elise, en mi soy yo, contra en principio Fizz, Fizz que, bueno, jode bastante. Así que vamos a ver que tal. Voy a tirar una Q y me voy a ir. Te tendrían que estar ayudando bain, te tendrían que estar ayudando, pero bueno. Va con bastante, bastante regeneración, bueno, regeneración o pociones, por así decirse. Y es normal yendo contra una Nibia, que te va a estar jaraseando a diestro y siniestro. Y bueno, la línea de abajo, como veis, es Bain y Nami. Contra Kailin y creo que era... No me acuerdo exactamente. Eh, Lulu. Mientras haga eso, va gastando mana. Así que, mana que no va contra mí, me refiero. No tientes a la tormenta. Qué mal, eso ha salido muy mal. ¡Mierda! Qué mal, qué mal. Esos dos últimos minos muy mal, muy mal hechos. Tendría que tener miedo, básicamente por Lissin. Hijo de puta, lo ha hecho muy, muy bien, eh. Lo ha hecho muy, muy bien. De ahora en adelante es el que me va a tener encerrado. Porque él tiene una más de esta generación, yo no. No tengo más pociones. Y lógicamente, si no tienes pociones, no te debes arriesgar. Mierda, pensé que llegaba. Es un muy cabrón, eh. Lo hace muy bien. No soy la primera, ni la última. Bueno. La nevia, con que vaya pasivo, tiene más que de sobra. Primera sangre, que cabrón, nos traerá el viento. Uf, mi nueva sangre abajo. Y para el enemigo. Cosa que no es muy buena, ¿no? Me estoy quedando sin mana. Eso es una cosa que también me jode muchísimo. Pero bueno, en cuanto me compre el cáliz... No debería tener ningún problema de mana. Nivel 6. Venga, miedeta en el cuerpo. Ah, sigue allí. Vale, bien, bien. Eh, nami, nami, nami. Siempre que vuestra línea se vaya, vosotros decir el SS. Y no solo eso, sino que intentar pulsear lo máximo posible, ¿no? Para... Ya que encima no se va a llevar muertes. En principio no se debería llevar muertes, ya que habéis avisado del SS. Además de que no se lleve muertes, como digo, tampoco se va a llevar... Bueno, va a perder muchísimo minion. Encima vamos a dañar la torreta, así que en principio eso es lo que deberíamos hacer. Vamos a hacer una locura, ¿vale? Y es que me voy a comprar la lágrima y el cáliz. Ayer me salió bastante bien porque la verdad es que tienes mana para parar un tren. Y dentro de lo que cabe te da daño, ¿no? Así que es lo que importa, ¿no? Que te dé daño, que te dé utilidad. Y mi línea sigue sin estar. Así que mucho cuidadito. Fizz es lo que debe hacer. Es decir, moverse de un lugar para otro intentando llevarse muertes. Pero, claro, si el enemigo sabe hacerlo bien y no te consigues llevar ninguna muerte, pierdes muchísimo. Bueno. Él también va por el azul. Vamos a decidir gracias. Nunca está... Nunca está... Nunca está mal decir gracias cuando te dan las cosas. Aunque dentro de lo que cabe sea obligatorio, entre comillas, viene muy bien decir este tipo de cosas. Ya que animas, animas... Aunque parezca que no, animas bastante. Yo con farmear me conformo. No llevo mucho farmeo para ser anivia. Pero bueno, con la R la verdad es que se va a solucionar bastante ese problema. Tu torreta ha sido destruida. Ella ha sentido esta corrupción antes. Se acabó. Ha muerto un hermiento invernal. Me di la Erobe. Bien, bien. Aunque se están emocionando, yo creo que ya de más. O no. Lo han hecho bastante bien. Bien. Elisa y Lulu han muerto. Caldin lleva tres muertes. Pero de farmeo, bueno, andan igual. Si más o menos controla un Fizz, eso quiere decir que voy bien. Porque un Fizz es muy difícil de controlar. En tema de... Yendo contra él me refiero. No en... En el personaje. Que la verdad... Tienes que saber utilizarlo también. No digo que no. Uy, que fail. De los grandes encima. Aún... No ha venido el Liss en ningún momento. Así que tengo bastante miedo. ¿Se ha comprado un oráculo? Que pronto, ¿no? Algo antiguo se revuelve. Pensad más allá de vuestro ciclo vital. No sé dónde coño está. Vuelvo a avisar. Porque es importante, como digo. Avisar de... Sobre todo con personajes que sean... Que sean de este estilo. Es decir... Que ganen su fuerza de esa manera. Vuelve. Vale. Vale. Toma fail. Sí señor. ¿No ibas a entrar? Bueno. Hostia, venga. Pensé que el Liss in iba a venir. ¿No ha pingueado de que iba a venir por acá? ¿O es que ha sido un fallo mío? El flash ha sido un fail ejemplar. Ha sido fallo mío. Pensé que había dicho que iba a venir. El fail, coño. Madre mía. Estoy yo fino hoy. Dios mío. Le hago una muerte totalmente de gratis. Y el flash... Madre mía. No hace falta ni mencionarlo. Verá fail, Dios mío. No tiene otra palabra. Ha sido un error de los grandes. Vale. He hecho eso para saber si estaba simplemente. No quiero que me tire. Como es lógico. ¿Qué tal va Atrox? También lleva una muerte. Lo ha dado... Bueno. Le ha dado... Ha muerto una vez. Pero bueno. Liss in va bastante bien. La línea de abajo en principio se está recuperando. Hostia, le he dado. Ni lo sabía. Qué le iba a dar. Tranquilo. La tiene todavía pegada. Eso es lo que el farmeo. Bien, coño. Qué buena esa. Me parece bien. Coño, pero no me quitas el grande. Sé que me vienen por el lado. Bien. Bien. Me ha dicho que lo he hecho bien. Me gusta, ¿ves? Este tipo de juego limpio. De... Buenas maneras. La verdad es que se agradece muchísimo y se disfruta muchísimo más que de otra manera. Tengo un juego en 10. Así que me voy a quedar en la línea del mid por si acaso intenta pusear mucho. ¿Vale? Vale. No. En principio yo tengo más fuerza que Fizz en Leite. Fizz es un personaje que puede aniquilar a un solo enemigo, pero yo soy un personaje que puede aniquilar a todo el equipo enemigo. No a uno. Estás muerto. Al menos deja que solo te mate uno y que no te mate el otro. Porque así lo único que das es muerte y asistencia. Si dejabas que te matara a Liz. Es simplemente una asistencia, o sea, una muerte, perdón. No entiendo estas paradas que da por mi internet o es. Pero se me queda parado el ordenador. Y no sé, bueno, el ordenador no, la conexión dentro de lo que cabe o... Pero ven aquí. He hecho lo que he podido, tío. No soy mago. Eran cuatro, nosotros tres y dos de nosotros estamos muy débiles, así que no se tenía que haber lanzado. Uy, me tenía que haber comprado la innecesaria, pero bueno. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Me gustan mucho las Doran. Es un objeto... Es un objeto que me encanta. No sé por qué, pero... Últimamente... Cada hueco que tengo libre, hueco que lleno de Doran. Por si acaso hay alguien... Vamos a echarlo ahí. Vale, no hay nadie. Como ya sabéis, es toda visión, así que... Beneficiaros siempre de la visión que da el muro. Y con la cantidad de regeneración de maná que tengo y todo... Mira que es difícil. Fizzle está moviendo demasiado, yo creo. Demasiado. Eh, 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 eh. Qué buena, coño. Y es que encima pone... Ponen sus asistencias. Las asistencias del enemigo. Como para burlarte más de ellos. Si cabe. ¿Estoy bien? Tanta vez. Como lo tenía vos. Con lo tenés. ¿Estás bien? Solo. Sonido. Ayúdame, cabrón Podría haber pegado Mientras yo entretenía En la forma de huevo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Joder Ahora se tienen que estar poniendo Perdónar si oís un pequeño Bueno, un pequeño taladro Pero es que en mi casa Hay obras y... Uff Ay, perdonad por mi ausencia Pero he pedido a ver si Pueden parar un poco Y bueno, en principio Parece que llevamos ventaja En minions En esas cosas Pero en general Más o menos Vamos bastante Perdón Bastante igual No sé si nos hemos llevado Uno o dos O dos Dragones No sé cuántos Ahora mismo No los he contado Tampoco De una manera Eficiente Atros lleva también Bastante farmeo A pesar De que va perdiendo Buah Venga ya Deberíamos ya ir juntos Vale ¿Pero qué? ¿Qué? Se acabó Se acabó Asesinato De que Asesinato De que Asesinato Se acabó ¿Qué camino Os traerá el bien? ¿Pero qué? Su sentido es corrección ante el otro. ¡Puf! ¡Puf! ¡Te lo vemos! ¡Puf! ¡Gah! 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 Sueños con tiempos pasados. ¡Gah! 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 Por si acaso hay alguien, básicamente, madre mía, las preguntas que me hacéis algunas veces son impresionantes. ¿Y si nos hacemos esto? No, 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 no. Eso es lo que debo de hacer, pero alguien que en principio no puede esquivar. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Tengo huevo así que no me preocupa tanto como podría parecer él. No, 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 no. No, 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 no. ¡Lol! Hombre, si os hubierais enfrentado Cuando yo estaba en esa forma Quizás habríamos hecho algo Pero esperando, esperando, esperando No conseguimos nada Puede ser que yo esté un poco Ido Pues con lo bien que le ha ido arriba Ahí ya yo creo que nos hemos quedado De más Y se ha notado muchísimo Aquí los que no lo sepáis Tengo un canal secundario Que se llama Midwiler Plus Donde subo muchísimas cosas Principalmente Principalmente Con amigos Con amigos, es decir Yo que sé Juegos estilo Borderlands Borderlands, cual más Torlight 2 Left 4 Dead Etcétera, etcétera También subo algunas series solas Como el juego de The Witcher 2 También quiero subir Dead Space 1 y 2 Y cuando me los haya pasado Subir también el 3 Que... O el 3 cooperativamente Me refiero Ya que... A mí si un juego tiene cooperativo Me resulta muchísimo más Más atractivo Jugarlo en cooperativo Que jugarle solo Estúpida comunidad Me parece Bien Porque es cierto Es un juego ¡Vamos! ¿Qué os parece la idea? ¿Pero qué hacéis, putos locos? Bueno, esa se la cargan, ¿no? En principio Vayne está ahí en plan suicida Madre mía, en plan suicida Lo que quita la... ¿Pero qué hacéis, pero qué hacéis? Lo importante es tirar bases, coño No... Madre mía Estoy solo ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Pero qué hacen, tío? Yo me he quedado ahí, no sé por qué Ya, porque estaba loco Ah, por cierto Este objeto ya se me ha terminado Y no me he dado cuenta El Abrazo del Serafien Ahora se llama Antes era el Arcángel No nos deberíamos haber quedado ahí Porque hemos perdido Uno en buffo muy importante Que es el de varón Hemos hecho el gilipollas Pero bueno Tampoco nos conviene, ¿eh? Porque a pesar de que más o menos Vamos ganándoles Sí, en farmé vamos bastante Bastante altos Pero en muertes vamos 25-24 Y una cosa que más o menos Anda bastante cerca No es difícil remontarla Tampoco es que las torretas Ellos nos han tirado tres Nosotros hemos tirado Bueno, hemos tirado bastantes más Hemos tirado seis Y inhibidor Y bueno Deberíamos darnos presas en terminar Porque Bueno, realmente Tenemos muchísimo mejor late Que ellos Pero muchísimo Bane Anivia Aatrox No sé que tal vez está en late Tampoco le he jugado tanto Como para saberlo Y bueno Leasing no es que tenga el mejor late Pero Digamos que es cabroncete Querid moriros Gracias Gracias Al menos lo están haciendo bien Si Si estás así Vete tirando todas las torretas Hasta que Llegues a la última Vale Muy bien Terminamos ya Por Dios La partida ha ido bastante pareja Y ha sido bastante Bastante Buena En En general Creo que Bueno Simplemente teníamos Teníamos mejor Mejor late No han sabido aprovechar El early Porque bueno El hice Yo la considero muchísimo De Early Mid game En Late Si que es cierto Que quita bastante Pero No aguanta lo que Deba aguantar No quita lo que Otros personajes En definitiva Yo creo que Teníamos mejor late Y simplemente Hemos llegado al late Y hemos Prácticamente Reventado Así que No hay mucho más Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo No hay mucho más Gracias por ver el video.